Música Y a poder, la demanda, prensa, pancho, canante, llave, pabrie, carnaval Atame con mi tumba, es un lindo lugar Por la nascida y por la mitad suele mi tumba Tal fai, que boji, tal fai, na boji, que anava en la boji Tal fai, na boji, por la mitad suele mi tumba Tal fai, na boji, cosa fai o ante fila Tal fai, na boji, anava en la boji Tal fai, na boji, cosa fai o ante fila Tal fai, na boji, tal fai o ante fila Tal fai, na boji, tal fai, na boji, tal fai, na boji Le bai, que boji, tal fai, na boji Música Ate carnaval, amie, piccolo, o alegría Ate carnaval, amie, piccolo, o alegría Ate carnaval, amie, piccolo, o alegría Slefai, na boji, tal fai, na boji, por la mitad suele mi tumba Tal fai, na boji, por la mitad suele mi tumba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!